Domingo del buen pastor Un domingo para meditar y escrutar esta palabra que sí, la hemos leído muchas veces pero siempre tiene algo nuevo que decirnos Jesús se compara con un pastor y con una puerta El pastor es el que me guía, me conduce, repara mis fuerzas va siempre conmigo, me sosiega, prepara una mesa ante mí en definitiva me acompaña todos los días de mi vida El pastor es el que da seguridad al rebaño lo protege, lo cuida, lo hace crecer lo alimenta Todo eso y mucho más ha hecho el Señor con cada uno de nosotros Y además Jesús es puerta ¿Qué significa eso? Que para entrar en la vida para ser felices Solo hay un camino que es el mismo Nosotros nos empeñamos en llamar a multitud de puertas Todas ellas equivocadas A veces en estas puertas creemos encontrar la solución Pero todas ellas solo nos engañan temporalmente Al final nos dejan vacíos y solos Si quieres tener vida y vida en abundancia Jesucristo es la puerta a la que tienes que llamar Por la que tienes que entrar Música 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 Música